Ahora, vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, está hablando a esta hora la gocera de gobierno Camila Vallejo, la escuchamos. ...de alta connotación social y que afecta la vida y la integridad física y psíquica de las personas de la comunidad. Dicho esto, también queremos resaltar el viaje de nuestro presidente al norte. Esta es otra de las visitas que hace nuestro presidente de la República a regiones, particularmente a Arica. Es una gira que van a poder conocer con mayor detalle en el punto de prensa que realizará en un par de horas más nuestro presidente, pero que tiene que ver con el Plan Nuestro Norte, donde tenemos un compromiso de avanzar en mayor dignidad para los habitantes y las habitantes del sector norte de nuestro país. Sabemos que hay una crisis humanitaria con la migración y, por lo tanto, medidas en esa dirección. Y también respecto a nuestros compromisos en agenda descentralizadora. El presidente de la República viene de regiones. Hemos establecido encuentros históricos con los gobernadores y gobernadoras electas de nuestro país en la línea de traspasar competencia desde ya a los gobernadores y gobernadoras electas. Y en la gira del presidente también va a tener anuncios en esa dirección, en el marco del traspaso de competencia. Tenemos una semana legislativa también importante, como ustedes lo saben, hemos discutido bastante a propósito de una situación que nos parece abusiva en relación a una empresa de gas natural, que provee gas natural y, por tanto, esta semana va a materializarse el ingreso de la ley corta sobre gas natural. En segundo lugar, como estamos a puerta y quedan poco tiempo para el plebiscito del 4 de septiembre, también tendremos anuncios importantes sobre el transporte para el día de la elección. Y esperamos que sea algo permanente. Porque en cada elección los habitantes, la ciudadanía, nos pide mayor facilidad para poder acercarse a sus lugares de votación. Hemos hecho esfuerzo, es cierto, con la georreferenciación de los lugares de votación respecto al domicilio de los ciudadanos y ciudadanas. Pero creemos que esto no es suficiente y que hay que avanzar mucho más para que el día del plebiscito y las elecciones que vengan a futuro sean lo más participativas y democráticas. Y eso implica un esfuerzo adicional desde el gobierno central para poder dar todas las facilidades a nuestro habitante y ejercer su derecho. En tercer lugar, con 13 mensajes ingresados por parte del Ejecutivo, 5 de esos mensajes ya son ley de la República. Hay 54 urgencias vigentes a la fecha y seguiremos avanzando en la agenda legislativa que no hemos comprometido. Mañana además se ve la renovación del Estado de Excepción, es algo que hemos estado conversando con las bancadas, con los partidos en particular del Comité Político del Oficialismo, y consideramos que es muy importante mantener el Estado de Excepción como lo hemos decretado, con la distribución de las Fuerzas Armadas que hemos trabajado, obviamente con dicha institución y de la mano de la Ministra de Defensa, ha tenido buenos resultados y también estamos reforzando todo lo que es la capacidad operativa de las policías y la parte de inteligencia investigativa para poder ir destrabando a las bandas de crimen organizado. Ya hemos tenido buenos resultados con el reforzamiento de los drones para poder detectar hechos delictivos de la zona, como el robo de madera y esperamos seguir avanzando en esa dirección. Por cierto, que la Ministra del Interior va a estar dando cuenta de esto en el Congreso durante estos días. Y lo más importante es que cerraremos la semana con la presentación de la reforma tributaria. Ustedes saben que hemos venido planificando esto hace ya varios meses, una planificación que ha estado liderada por el Ministerio de Hacienda, pero que ha sido también trabajada de manera participativa con la División de Organizaciones Sociales y que hoy día además va a ser acompañada a esta planificación en el marco de la discusión legislativa por la OCDE, de un equipo de expertos de la OCDE para que este sea un proceso no solamente amplio, participativo, transparente, debatido, sino que también acompañado de la experiencia y de información también fidedigna por parte de organismos internacionales como la OCDE. Nosotros buscamos con la reforma tributaria poner una centralidad. ¿Y qué es lo que ha marcado nuestra campaña? Como también los discursos de nuestro Presidente de la República, porque sabemos que es parte de los anhelos de nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas. Que avancemos en mayor desarrollo, que avancemos en mayor dignidad, que avancemos en mayor justicia social. Y por eso esta reforma tributaria no es contra nadie en específico. Si hay algún adversario que podemos encontrar al frente es la desigualdad, es la injusticia y el abuso. Porque esta reforma tributaria lo que busca es representar los anhelos de mayor justicia, mayor redistribución de los ingresos, mayores derechos sociales y combatir los abusos. Por ejemplo, de quienes teniendo que pagar impuestos, no pagan impuestos. Y por eso las normas anti-elusión. Por aquellos que tratan de vulnerar el espíritu de la ley, invirtiendo en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Para aquellos que hoy día, pagando impuestos a través del IVA, no ven derechos sociales garantizados por parte del Estado. Bueno, queremos financiar derechos sociales. Para aquellos que ven que nuestros recursos naturales se van al extranjero y no dejan la riqueza suficiente para el desarrollo de nuestro país, como por ejemplo, lo que queremos combatir con el royal timinero. Y así, transparencia, justicia tributaria, combatir las desigualdades para mayor dignidad, es lo que busca esta reforma tributaria que será ingresada el 1 de julio. No el 30 porque el presidente se encontrará afuera. Esperamos que el debate sea con altura de miras. Esperamos que esto sea un pacto fiscal donde nos podamos encontrar todos y todas. Y por cierto, el llamado del gobierno en este caso es la más amplia unidad para avanzar en un Chile más justo, en un Chile más digno. Preguntas. ¿Qué tal, Ministra? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le quiero preguntar de cara al plebiscito del 4 de septiembre. La última encuesta ha mostrado, bueno, un alza en la opción del rechazo. Algunos analistas plantean que esto responde, por ejemplo, que está muy ligado a la aprobación del Ejecutivo, que también cayó en la última encuesta, con el trabajo también y la caída, naturalmente, del trabajo de la Convención. Ustedes lo ven así, que hay una mancomunión precisamente entre ambos números y lo otro. A propósito de la declaración del Ministro Jackson el fin de semana, diciendo que, de cara al plebiscito, el 5 de septiembre van a pensar una opción o van a proyectar, en definitiva, lo que va a determinar la ciudadanía en esa elección. ¿Creen que es muy tarde? Algunos lo plantean así. Si es que tiene que haber una alternativa previa, escenarios en todas las posibilidades de cara a esa elección. Muchas gracias. Mira, no voy a hacer análisis de encuesta en este momento. Creo que lo que corresponde es señalarles a todos y todas, no solamente a los medios de comunicación, sino que a la gente, que nuestro gobierno está esperanzado. Yo estoy muy esperanzada, el comité político y todos quienes trabajamos en el gobierno tenemos una esperanza muy grande depositada en el proceso y en el plebiscito de salida. Confiamos en nuestro país. Creemos que la jornada del 4 de septiembre va a ser una gran jornada, porque va a contar con la amplia participación de nuestros compatriotas y porque el proceso que vamos a caminar en conjunto de cara al 4 de septiembre va a ser un proceso limpio, transparente, porque a partir del 4 de julio vamos a iniciar una nueva etapa. Vamos a dejar atrás los fake news, vamos a empezar a iniciar un proceso de debate informado, transparente y respaldado en fuente. ¿Cuál es nuestra principal fuente? El texto que se nos va a entregar, el texto de propuestas de la nueva constitución. Ahí la ciudadanía va a poder discutir con altura de miras en torno a la fuente, fidedigna y confiable, si es que este texto representa o no sus anhelos de cambio. Porque lo que sí sabemos y lo que sí podemos afirmar contundentemente es que la gran mayoría de nuestro país quiere cambios, quiere cambios para bien. Y por lo tanto podrá juzgar a partir del 4 de julio si es que el texto representa o no esos anhelos de cambio. Y lo que nos queda a nosotros como gobierno es que en el marco de nuestro programa de gobierno y en el marco también de las urgencias ciudadanas que se nos van presentando, como el costo de la vida, el tema de seguridad, también vayamos materializando con acciones concretas el camino de los cambios. Políticas públicas, programas de apoyo, proyectos de ley. Y por eso es tan importante lo que discutimos en el último gabinete. Que reforcemos nuestro trabajo colectivo, que demos cumplimiento a la palabra empeñada y en eso estamos trabajando. Tanto para la reforma tributaria como la reforma previsional y toda la agenda legislativa y de medidas que no pasan también por el Congreso para justamente ir respondiendo a aquello. Esa es nuestra tarea principal, es nuestro principal foco y es en lo que estamos centrados en estos momentos. Ministra, ¿qué tal? En caso de que, por ejemplo, gane el rechazo, ¿podrían considerar el proyecto de 4 séptimos como una opción, un plan B, o ya están trabajando para tener otra vía, por ejemplo? Mira, evidentemente, y esto es obvio, todos los y las parlamentarias tienen facultades legislativas tanto para presentar mociones, proyectos de ley, como reformas constitucionales. En eso nosotros no tenemos otra lectura. Es lo que son las atribuciones en las cuales están trabajando, ¿cierto? Y en las cuales se enmarca el quehacer del Parlamento. Pero como gobierno, nuestro principal foco es garantizar que el proceso que se votó a través del apruebo, del plebiscito de entrada, ¿cierto? Y que se inició con una discusión constituyente importante y que hoy día nos enmarca previo al inicio de una campaña, se realice de la mejor manera posible. Y ese proceso nos lleva a un plebiscito de salida, que es con apruebo y con rechazo. Esas son las dos únicas opciones. Luego del plebiscito, es decir, el 5 de septiembre, la democracia seguirá funcionando. Y eso parece una obviedad, pero vale la pena recordarlo y reafirmarlo. Después del 4 de septiembre, la democracia sigue funcionando, con sus iniciativas legislativas, con sus iniciativas constitucionales, con sus debates democráticos, sea cual sea la posición de los representantes populares como de la ciudadanía que debe ser representada. Por lo tanto, nosotros no estamos censurando ni vamos a censurar ninguna discusión. Lo importante para nosotros, la tarea y el mandato que tenemos, es garantizar que el camino que se ha dibujado, de apruebo o de rechazo, se dé de la mejor manera, lo más transparente y la manera más responsable para que no solamente esté garantizado el derecho a voto, sino que el derecho a voto informado. Ministra, buenas tardes. Contrapreguntando también la idea de mi compañera, es si finalmente el tema de los 4 séptimos, que se va a ver también en la Comisión de Constitución en el Senado, empaña el proceso del plebiscito del 4 de septiembre. Porque si bien esto se está discutiendo ahora en el Congreso y busca reformar efectivamente la nueva Constitución, si es que esto se aprueba, ¿empaña el proceso efectivamente a su juicio? Vuelvo a responder, creo que respondí anteriormente, si no quedó suficientemente claro, para nosotros como gobierno, lo central es que la gente pueda concurrir al día del plebiscito con toda la información disponible, porque lo que tiene que definir ahí la ciudadanía es si aprueba o rechaza. Luego de ese día, evidentemente, insisto, que la democracia sigue funcionando. Algunos quieren adelantar esa discusión, bueno, es legítimo, pero nuestra centralidad, nuestro foco principal, es que este proceso hacia el 4 se dé de la mejor forma posible y en eso estamos trabajando. Ministra, esta semana y los días anteriores han sido evaluados complejos para ustedes como Ejecutivo, esto ante los errores no forzados que han ocurrido, lo que fue días pasados también con la Primera Dama, hay una mala evaluación que se ha hecho, por ejemplo, a la Ministra de Salud, Yarza, también en las encuestas se ha dado cuenta una baja en el amplio gabinete de ustedes y también lo que se ha hablado de que analistas ven que esto va de la mano como si le va mal al presidente, en la desaprobación también aumenta el rechazo a la futura Constitución. En ese caso, ¿cómo ustedes se van a rearmar? ¿Cómo van a avanzar comunicacionalmente para mejorar esto, sobre todo ante los llamados que están haciendo algunos parlamentarios de que haya un cambio de gabinete? Bueno, nosotros tenemos encuentros de gabinete todos los meses y en el último encuentro reafirmamos, cierto, la tarea principal que tenemos de empujar nuestro programa, de fortalecernos, cierto, nuestro trabajo colectivo que es sumamente importante porque todos los compromisos programáticos requieren del trabajo mancomunado de los distintos ministerios y por cierto que sabemos que la evaluación crítica que puede tener la ciudadanía es sobre nuestra capacidad de cumplir correctamente con los compromisos de cambio y cuando tenemos episodios que ponen en duda aquello, efectivamente vemos con justa razón que puede haber una percepción crítica de la ciudadanía y por eso, por ejemplo, respecto al caso de Irina, lo que hemos señalado es que aquí hay un plan que se ha venido trabajando y que prontamente también podrán conocer sobre cómo se va a ir ejecutando lo que el presidente también comprometió y lo que la misma Irina ha planteado que es un cambio es un cambio concreto de superación de una institución cierto, que como la hemos venido conociendo nosotros durante ya décadas consideramos que es arcaica y que hay que superar y eso se ha estado trabajando por eso lamentamos obviamente que se haya desviado el foco por un error pero lo de fondo lo importante es que hay un plan de cambios y que la ciudadanía podrá conocer prontamente también. Pero ¿cuál es la autocrítica que hay en el gabinete efectivamente si hay una baja en todos los ministros de Estado se ha criticado la labor estratégica como lo ha realizado y también legislativa por ejemplo del ministro Jackson ¿qué se tiene que hacer para majorar eso? Porque ya es evidente y hay varios parlamentarios que piden lo del cambio de gabinete ¿cómo se refuerza eso y en qué se han equivocado que pueda haber alguna reflexión ante eso ministra? Bueno, como te decía evidentemente nosotros en cada encuentro colectivo sea el comité político como del gabinete completo hacemos revisión de los pasos que hemos dado tanto acertados como errados para justamente ir mejorando y en eso el mandato es claro del último encuentro a reforzar nuestro trabajo colectivo interministerial e ir cumpliendo por eso yo les mencionaba que de los 13 mensajes presentados ya 5 son ley tenemos una agenda legislativa desplegada tenemos un plan de medidas que ya tiene un importante nivel de ejecución como el plan Chile Apoya pero sabemos que no es suficiente que tenemos que seguir desarrollando con mayor intensidad los distintos planes que tenemos el plan Chile Apoya ya ha tenido su desarrollo pero el plan nuestro norte tiene que avanzar el plan el plan en la Araucanía también tiene que avanzar para el buen vivir de los habitantes de esa zona en fin tenemos todavía muchos desafíos el escenario de nuestro país no es fácil es difícil pero tenemos la confianza que ante esta adversidad podremos ir dando pasos decididos para superarla y poder garantizar mejores condiciones de vida no todo obviamente depende del gobierno hay situación internacional compleja que está afectando a nuestro país sabemos que también tienen que contribuir distintos agentes que participan en la elaboración de políticas públicas como el Congreso como distintos tipos de autoridades como las organizaciones de la sociedad civil pero lo que nos respecta a nosotros al menos como gobierno es seguir reforzando el trabajo obviamente mejorar el trabajo colectivo las coordinaciones y por lo tanto desempeñar o desplegar una agenda programática y legislativa de la mejor forma posible Ministra buenos días Héctor Gabriel Campos de Radio Diodío yo le quería hacer la siguiente pregunta en relación a las declaraciones del Senador La Torre de Revolución Democrática que él planteaba la idea de unificar las subcoaliciones del Frente Amplio y también también decía que le gustaría poder unificar en general la coalición oficialista ser una sola coalición con el socialismo democrático y apruebo de dignidad quería preguntarle su opinión al respecto que le parece si es viable y cómo afectaría su proyecto político del gobierno y la segunda pregunta tiene relación con que hoy en la Comisión de Constitución se empieza a votar el tema del protocolo el reglamento de la aplicación del test de droga para los parlamentarios quería saber su opinión al respecto y si desde el gobierno apoyan esa medida sobre lo primero como gobierno y como Ministra tal como no soy vocera del Partido Comunista tampoco del Frente Amplio y creo que esos debates internos de partido se deben discutir al interior de las colectividades partidarias y resolverse en el marco de esa discusión lo que sí yo puedo decir en el nombre del gobierno es que a pesar de que puedan haber ruidos todos cantamos la misma canción y si estamos juntos y juntas en los distintos partidos de ambas coaliciones de gobierno es porque tenemos un proyecto común y ese proyecto se llama programa de gobierno en ese programa estamos trabajando reforma tributaria reforma previsional un sistema nacional de cuidados terminar con las deudas por estudiar y avanzar en la condonación de esas deudas construir las bases de un nuevo modelo de desarrollo el proceso de transición justa para aquello etcétera o sea tenemos compromisos programáticos y ese es nuestro proyecto en eso estamos trabajando y todo a pesar de que pueden haber otro tipo de discusiones que los partidos podrán resolver o que en los comités políticos podamos discutir políticamente dado las coyunturas que hace que hayan diferencias legítimas y es parte de la democracia pero lo más importante es que tenemos un proyecto común y eso cada semana lo reforzamos y es parte obviamente de la centralidad que tanto nosotros como los mismos partidos nos llaman a tener ¿cierto? que es lo importante lo estratégico y es lo que nos amá nos dice cada día la ciudadanía que tenemos que cumplir porque para eso estamos donde estamos ¿y la segunda pregunta? perdón ¿la segunda? que en relación a la votación de hoy día el reglamento ya me pronuncié sobre eso lo reitero es legítimo son discusiones que el Congreso puede dar hay distintas prioridades obviamente la bancada y si esa es una prioridad para una bancada bueno es legítimo que así sea por nuestra parte ustedes saben que como funcionarios públicos tenemos una legislación al respecto y en eso estamos todos sometidos a aquella legislación sobre los test permanentes es parte de una realidad que ya existe al menos para las y los funcionarios públicos tanto ministros subsecretarios como cualquier otro cargo de responsabilidad administrativa lo que respecta al poder legislativo es una discusión que me parece legítima y que tendrán que ir resolviendo en el debate democrático como porque y youth